¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Sí, estás ahí. Así que hoy día vamos a ver qué vamos a hacer acá en la cocina. Hola. Qué lindo chulo. Es alta ella. Es alta. Imaginate lo que se ve ahorita con ese chulo. Ya, tres metros para arriba. Y encima que se pone el taco de 25 centímetros. Más todavía. A ti, a llavero quedó. Qué minacito, de expectiva. Muy chiquitito la pulga. Nada. Arrancando. ¿Qué vamos a hacer hoy con calorías? Porque las papitas he visto. Porque hace frío, ya estás sintiéndose un poco de frío. Sí, llegó el invierno, señoras y señores. Llegó el invierno, así que tenemos que ingerir alimentos que nos den energía. Bien caliente. Y calentito, así que hoy día vamos a hacer una torta de papa. Una tortita de papa Para eso yo acá tengo Pastel de papa No, no es pastel, esta es una torta Si les voy a enseñar más un rato Es como una milhoja Algo parecido a una milhoja de papa Pero sí, que va a quedar súper rica ¿Y qué tenemos que utilizar para hacer esto? Para eso tenemos acá Papa, obviamente Tenemos acelga, crema de leche Queso, muzarella Huevito Y hoy día va a ser súper vegetariana Si quieren también le podemos poner Carne No, tomate Vegetariana Carne Ella es pensando en carne No, es para los vegetarianos así Y la opción para los carnívoros con carne Ya, hoy día vegetariano Así que si quieren, por favor, querida Cate Me trae en la heladera Unos tomatitos Pero ¿sabes qué, Cate? Claro que sí Bueno, mientras me va trayendo ahí Aquí están ¿Sabe qué? Pero a mí me encantan los días lunes, Juan ¿Más sabe por qué? ¿Por qué me gustan los lunes? Porque los lunes son de pavo Gracias a Sofía Mire las opciones que usted puede encontrar Con el 15% de descuento los lunes de pavo Vas a poder encontrar las piernas Vas a poder encontrar también los muslos O la pechuga de pavo En todos los supermercados y agencias Sofías Con el 15% de descuento Come de una manera saludable Gracias a Sofía Y lo más importante es que en Sofía Se confía Se confía Dice que no Pero bueno, vamos a seguir trabajando ¿Qué hay que hacer? La papa tiene mucho almidón La papa tiene que tener mucho almidón Entonces uno tiene que agarrar y tener bien filo el cuchillo Porque si no se te va a pasar Se te pega Entonces Muy bien Bien filito para ir cortando Mientras voy cortando Toma nota vos que estás ahí en casa Mira como lo estoy cortando de esta manera Así, un poquito grueso ¿Por qué? Porque lo vamos a cocinar en el horno Ahí está entonces Con las papitas ahí que está mostrando Juanma Empezamos a leer la recetita Un kilo de papa Tres zanahorias Dos acelgas Dos tomates manzanas Dos huevos 500 cc de crema de leche Jamón Y queso muzarela Esto para que hagas la torta de papas Entonces ahí ya mismo algún supermercado Algún mercado Nuestro querido departamento de Santa Cruz Y empieza a hacer la receta Juanma, algo muy importante ¿Qué papa busco? Porque siempre hay dos tipos La harinosa La no sé cuánto La holandesa Y la harinosa Ahí las dos Entonces hoy vamos a usar la holandesa La harinosa es para los purés La harinosa es para los purés También sirve para las sopas Tienen otro tipo de Que lo utilizan acá la gente Para la papa frita es mejor la holandesa Que la harinosa Ya, esta que está siendo herida Esta de acá Ok Sí Y bueno Y también para este tipo de cocción Es mejor la holandesa Entonces ¿Qué tipo de papa? Sí, yo voy cortando Hoy día estamos acá cortando Hay que cortar papa por papa Y sacándole Ahí Alrededor de cuántos milímetros ¿Eh? Del cortecito Esto es como un centímetro aproximadamente O medio de centímetros Tiene que estar ahí el corte ¿Lo ven? Fijate vos ahí Ahí está Ese es el corte Tiene que haber Tu cuchillo tiene que estar 100 filos Para que vos los puedas Este, cortar tranquilo Si no tenés filo Esta es una herramienta Que se llama Chaira Yo tengo mis alumnos O sea, no Yo tengo Los chicos que trabajan Están estudiando también Son mis alumnos También Porque les voy enseñando Somos sus alumnas También Les tomo Entonces la otra vez Les dije ¿Cómo se llama esto? Chaira Afilador No Chaira se llama esto Así Aquí es Entonces La Chaira Le vas dando un rico Un buen afilado Y seguimos trabajando ¿Sobviamente se usa para eso La Chaira O tiene otra función también? Sí Si querés también Te podemos Chum Chum Y también puede ser como quieras Vaya funciones tiene esto Si quieres Claro Te voy a enchairar Enchairalo a este Por favor Este está mirando ¿Qué le pasa? Está calladita Está calladita Porque quiero aprender ¿Qué le pasa? No sé qué hablando de él A ver Desahóvese Desahóvese No, no sé si Quiero ver lo que está haciendo Pero a la gente en casa Le gusta aprender Bien, bien ¿Cómo andas? Se aprende Su marido de britos La cocina divertida De la revista del día Oye, ¿cómo andas su marido de britos? Bien Me damos saludos ahí A gran amigo Fede Ah, Fede Qué amado que es Fede Buena persona Oye, hola Gil Pastor, ¿no? Dicen este domingo Qué bien, ¿no? Qué bien ahí Vamos a visitarlo a Fede el domingo Ahí, vamos a ver eso Pero bueno Sigamos cortando ¿Ves? Ahí está Esto lo que pasa acá Es porque tiene ¿Lo ves? Porque ya le hizo El almidón que larga la papa Es lo que hace que se pegue Justamente Es el almidón ¿Ves? Justamente Cuando corta uno Se queda pegado ahí Es el almidón que tiene la papa La gente tiene miedo A los carbohidratos, Juanma Pero no hay que tenerle No muerden No muerden No muerden Me refiero a que dicen Hay una comida con bastante carbohidratos Pero yo escuchaba Y leía también el otro día Que para los deportistas Es importante las comidas Que tienen carbohidratos Las comidas Exactamente El arroz Las papas Ustedes 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 Son Fin de semana Son ustedes Tengo Fin de dieta Somos nosotros Nico está por este camino La Nico está por ahí Pero bueno Fin de dieta Todos los días Es el fin de dieta Fin de semana Bueno Nos vamos al corte Enseguida volvemos Mientras yo sigo preparando acá Y las chicas me siguen hablando Y alegrandome la mañana No tenemos que más Acá en la revista Ya volvemos Así estábamos acá hace un rato Era un griterío total Discutiendo No discutiendo Estábamos teniendo Un par de conversaciones Interesantes A mí me gusta Cuando uno defiende Su postura Y la conversación Se pone linda No defiendo Mi postura recta Mi postura recta Bien Parece recta Bien A ver Usted es modelito ¿No? Usted es modelo ¿Puedo? No que modelo Parezco Pero Usted era modelo ¿O no era modelo? ¿O es modelo? Sí modelo Claro Claro que sí Es de la percha Oye Yo voy a empezar A preparar esto Pero te quiero contar Que la mejor forma De acompañar Esta rica tortita De pampa Que vamos a hacer hoy día Es lógicamente Con una Coca-Cola Deliciosa Bien fría Todas mis comidas Yo las acompaño De la mejor manera Y lógicamente Es con Coca-Cola Fabi Querida Fabi Por favor Mira huevito Tres huevitos Empiezo a batir Estos tres huevitos Le pongo un poquitito de sal Le vamos a poner Un poquitito de pimienta 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 Ahora bien El sazón de la vida El sazón de la vida Sal y pimienta Acá Batimos un poquito El huevo Que se mezcle bien Y de acá Lo que vamos a hacer Es esto Le vamos a agregar Crema de leche Al huevito ¿Por qué? La crema de leche Con el huevito ¿Qué van a hacer? Van a hacer Que después se forme Todo el cemento Y quede cremoso Y compacto Nuestra rica Tortita de papas Es más Voy a hacer una casita Miren ¿Cómo funciona esto? Mirá Esto es así Uno empieza a poner Una base de papa En una bandeja Un colchoncito No le ponemos aceite No le ponemos nada ¿Por qué? Porque le vamos a poner luego Nuestra preparación Que acabo de hacer Que es el Huevito con la leche Exactamente Entonces Fíjate vos Le pusimos Una capita de papa Vamos a ponerle Una capita De acelga De acelga La acelga Sin el tronquito Solamente la hoja Porque el tronquito Es amarguito ¿No? El tronquito Es un poquito más duro No es amarguito Pero es más duro ¿Qué le pasa? Fabi Que la está pellizcando Mi amiga ¿Qué hace? Es que ella dijo Es espinaca Es que es espinaca Es que ella hizo Es espinaca Es con forma de acelga Ella es Popeye Ella no come verdura Que otra no sabe Cuál es cuál No sabe cuál es cuál No había aprendido Para, para Te quiero mostrar Después que le ponemos La acelga Le vamos a poner así Que eso Va a quedar Queso Pero así En muncharela Pedazos importantes ¿No? Pedazos interesantes Grandecitos Juan, ¿se le puede poner Otro quesito Para aquellas personas Que quizás Le puedan comprarse El otro queso Mira, si vos tenés El queso criollo En la esquina Y te acaba de llegar Del veni delicioso Así blandito Que vos ves Que todavía Tira un poquito Del suelo Compra ese No tan seco No tan seco No tan seco Que es medio humedito Que tiene que tener Un poquito de líquido Que vos lo probás Y tocas así Está blandito Ese te va a venir Muy bien para esto Voy a aprovechar A mandarle saludos A mi papá Que siempre está mirando Y ayer me manda un mensaje Y Juanma lo lee Que dice Por favor Tráeme salpicón Se ve tan delicioso Y no le llevo nada Mal No le llevo nada Toma atención No le hizo Por favor Hoy día le voy a hacer Quiero que mire Le vamos a echar Un poquitito de paprika Mirá, mirá Un poquito de paprika Al tomatito Le vamos a echar también Un poquito de orégano Mirá Orégano Muy por Dios Mirá esto Por favor Andá mirando Paprika Orégano Pimienta Mirá como queda esto Pimienta Y de acá Vamos a hacer Otra cama más de papa Encima Encima Vamos a ir colocando Tengo los deditos De paprika Mirá Acá Así Le vamos a ir colocando Otra campita más de papa Si querés llenarla toda de papa Llénala de papa Eso no hay ningún problema Como lo voy a hacer yo Mirá Lo voy a poner de esta manera Y luego voy a repetir La misma técnica Le voy a echar Las hojitas De la celda Le voy a poner El quesito Le voy a poner El tomate El condimento Y la papa Mirá Oh Qué rico Que va a quedar Delicioso De mirarlo nomás De mirarlo De mirarlo De mirar Como queda esto Le vamos a echar Tiene que sacarle El tallito El tallito Se lo vamos a echar acá Sí Bien ahí Atención Mire para que vea Bien ahí Cate Mirá Solamente la hojita Como lo decía Cate Solamente la hojita Vamos a ponerle De esta manera Ahí la hojita De la celda Un colchoncito verde Como un colchoncito verde Luego Le vamos a poner El queso Sabanita El quesito Creo que esta va a ser La última capa Del beni Y no solo llega el quesito También le cuento De San Javier De Concepción Traen un queso De San Javier Delicioso ¿Cuál le gusta usted Cate? Me gusta el de San Javier El de San Javier A mí también me gusta Puesto el queso A mí me gusta Los cuñapés duros Vamos A San Javier A mí me gusta Todo lo que se produce En toda la chiquitania Siempre que parás Lo ves Ahí ahí está Los picochitos Bueno Mirá Mirá esto Le vamos a echar acá El tomatito Sí, sí, sí Mirá Lo voy a meter al horno Mirá Entonces Sal Poquitito de sal Así Poquitito de sal Le vamos a poner Páprica Mira Páprica Un poquito de páprica Le vamos a poner Un poquito de erégano Ahí como se ve Despacito como en la canción Pimienta Uy, uy Ya está Delicioso esto Y mirá esto Ahora sí Ahí empezamos a poner la crema Voy a traer esto Para acá La cremita acá Que acá vamos a echar Y mirá Pámenlo es un espectáculo Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá Hola, hola, hola Hice un desastre Hice un desastre Voy a salir de todos lados Seguramente Pero bueno Ahí va Tienes que tenerle paciencia Sí, tienes que tenerle paciencia Eso es abundancia Sí, hay que hacer las cosas Tranquilo Yo me apuré ¿Cuánto derrama? Se llama abundancia O se llama paparupé También digamos Después yo la disfrazo Tú le llamo torpeza Mirá el desastre que hice Yo la disfrazo le digo Mirá, mirá Mirá el desastre que hice Todo esto Y esto Así como está Mirá como está De Eli Deli, 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 Deli Importa Hice el desastre que hice acá Mirá el desastre que hice ¿No importa? Corta, te importa Así como está Así como está Venga Eso, vamos a limpiar Venga, venga Pasa en TNT 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 Ahora chicas Si ustedes quieren También pueden ayudar a limpiar ¿No? O sea Si quieren pueden limpiar un poquitito Digamos, ¿no? Ayudar Vamos a limpiar ¿Usted escuchó? Lo que dijo Juanma Habló Así como está Mirá como está Deli, Deli, Deli Al horno ¿Usted escuchó uncito? ¿Usted escuchó? La crema de leche con el huevo Se va a compactar Y va a cocinar todo Son 34 Cuando sea Hay que comer eso 5, menos 5 Lo sacamos Y va a quedar Delicioso Juanma dijo que hay que comer Dijo algo Usted Juanma Limpie Cerramos, cocina Y luego Luego vamos a sacar La revista al día Limpie El plato El aplauso Limpita Limpita Estaba con trompeche Estava con trompeche Estaba con trompeche Vine, vine, vine Ven, vine Ven, ven Ven, ven Ven, pastel Ven, ven, ven Ven, pastel Por favor Ven, ven, ven Ven, pastel Ven, ven, ven Limposo Este Deli, 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 deli Juanma, ¿escuchó la letra? ¿Qué dice la letra? Ven, 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 pastel, ven, ven Ven, ven, pastel, dice, por favor Mirá esto, mirá esto ¿Vos sabías que mi abuela conquistó a mi abuelo con el estómago? ¿Vos querés conquistar a tu dama, a tu damisela o a tu damiselo? Quiero un cubierto Hacete, pero vamos a cortar acá, te lo voy a enseñar Hacete este pastel Mientras yo voy cortando Yo voy comiendo Esto yo te quiero mostrar así Mirá, antes que nos vayamos Mirá esto, mirá esto Deli, deli, deli Esto es así, mirá Mirá la hojita, ¿se acuerdan que era la hojita? Mirá, mirá la hojita, mirá, mirá Oigan, vamos a mandar un saludo, por fin A un grupo de amigos La juerga se llama Un saludo para ellos ¿A quién? A un grupo de amigos La juerga se llama Chau, 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 chau Feliz jueves para todos Chau, chau